Nueva cliente, ya no sé lo que hago Y todos con esas palabras de la luz Y con esta alegría Jesucristo Nueva, ya es en la tierra Jesucristo Nueva, ya es en la tierra De la nombra, de la nombra y de la nombra Y con su espíritu De la nombra y de la nombra Y con la nombra y de la nombra De la tierra en los ingresos Se ama en mi estado Que los niños de la tierra Se ama en mi estado De Dios De la tierra De los que Se ama en mi estado De la tierra De los que Se ama en mi estado De la tierra De los que Se ama en mi estado De los que Se ama en mi estado De la tierra De los que Se ama en mi estado De la tierra 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!